Perdona que llegue un poco tarde Mary Jane Ya me he acostumbrado Fue genial veros a Harry y a ti la otra noche Ya Bueno Te traje la entrada para mi obra Peter Deberías saberlo Estoy viendo a alguien A un chico Esto ¿De verdad? Oh ¿De verdad? ¿Qué está pasando ahí? Sí MJ ya cállate Esto Tengo que irme Por supuesto Lo siento de veras Mary Jane De verdad que quiero hablar más Te llamaré Ya Seguro Vamos a lo importante ahora sí No puedo creer que me haya ido así Debo estar Mahara Mahara Vamos a ver qué está pasando aquí Ok Un robo De tu arte mierda Vamos a detener a esos cabrones Hey Boom Me encanta ese movimiento Ya se va por coca Oh Oh No creo que nada de esto combine con el gris presidio Eh chicos ¿También estáis aquí por la oferta de maestros europeos? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ven para acá cabrón Voy a por ti ¿Quién falta? Ok Para acá Boom Uy Parry Uy Digo parry Esquivada Aquí no se hace parry Uy 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 Venga su madre De aquí quise hacer lo mismo a él Pero no puedo No puedo Toma cabrón Eh Como quedaron Como la Como la pintura Nunca me había dado cuenta de ese detalle La que está así tocándose los dedos No recuerdo como se llama ¿Dónde vas? ¿Gatita? Uy Aquí tenemos que perseguir a Este personaje Que obviamente pues es Black Cat Aunque aquí Spiderman no lo sabe No sabe cómo se llama Para seguir más bien Caminar con ella ¿No? Porque no es muy difícil Que digamos Vaya Cuero apretado ¿No te Irrita la piel? Tú nunca lo sabrás Eso seguro Vamos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ok Como les digo Esto es muy fácil Pero creo que hay otra Otra persecución con ella más adelante Ya va aumentando la dificultad No me acuerdo si son varias o nada más dos O sea O sea Esta y otra No creo que hay otra ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy No mames Spiderman Se me agarró Y se cayó Ok Yo no tengo el webship O sea Para calarme así Creo que después de esto Lo desbloqueamos Vamos Ya casi Ya casi Ya casi Listo Creo que aquí ya Sí Aquí ya Así de fácil ¿Ya aquí ya sigue el primer jefe? Pues es igual de fácil Solo a las traviesas Tengo mis preferencias Después de todo Vaya ¿Y yo qué? Esperaba ser Asombrosa ¡Eh! Vaya Tú sí que sabes Tratar a las damas Spidey El señor ligón Me encanta el doblaje de este juego Da mucha risa ¿Qué pasaba con esa chica? ¿Quién era? No lo sé Spiderman El inicio de este capítulo Me recuerda a una cosa Todo en un día Recibe nuevos objetos Al empezar cada capítulo La próxima vez que puedas Visítala Y mira a ver Lo que tiene Muy bien Aquí podemos escuchar Lo que dice Spiderman ¿Ya saben que ahora Se pone a hablar solo? Esa chica era Bastante asombrosa Qué pena que seguramente Sea una malhechora Aquí no me acuerdo Si falta otra cosa o no Vamos a ver Creo que sí Yo creo que no falta nada Me encanta el sonido De cuando tira Hasta la araña Aquí Spiderman No sé por qué Yo creo que ya no voy a decir Nada de Spiderman Así que pues Espero que les haya gustado Este video Comenten qué les pareció Suscríbete si no lo están Y recuerden que Un gran poder Conlleva una irresponsabilidad Chau